¡Hola niños! Hoy es la bodega de Juanita y esto es su vestido. Y estas, de color roso, son para las damas de honor, sus mejores amigas. Aquí tenemos los zapatos, blancos para las amigas. Y dorados para la novia. ¡Perfecto! ¿Pero dónde está la novia? ¡Ah! ¡Está todavía durmiendo! ¡Despiértate Juanita! ¡Juanita! ¡Despiértate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola Juanita! ¡Buenos días Juanita! ¡Oh! ¿Pero estás durmiendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No se puede ser tarde para tu boda! ¡Juanita! ¡Despiértate! ¡Te vas a extrañar tu boda! ¡Hola! ¿Me oyes Juanita? ¡Despiértate! ¡Es un boda! ¡Mi día de boda! ¡Oye! ¡Que tengo prisa! ¡Vestido, zapatos, maquillaje, celo! ¡Ayúdenme! ¡No se olvide la cama! ¡Hazlo rapidito! ¡Una, dos, tres! ¡Y después! ¡Sí! ¡A ducharme! ¡Lily! ¡Vamos a prepararnos mientras! ¡Sí! ¡A poner los vestidos! ¡Qué monas! ¡No se olviden el pelo y el maquillaje! ¡Dar la vuelta, por favor! ¡Por favor! ¡Primero vamos a arreglar el pelo! ¡Casi listas! ¿Flores frescas? ¡Ay, qué monas sois niñas! ¿Pueden ayudarme a prepararme también? ¡Claro! ¡Claro! ¡Te daremos tu espacio para prepararse en paz! ¡Ah, por aquí está mi vestido precioso! ¡Vámonos! ¡Y los zapatos después! ¡Haciendo progreso! ¡Y ahora el pelo! ¡Empezaré cepillando el pelo! ¡Es muy importante! ¡No! 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 Un poco de maquillaje, un poquito solo, menos es mejor. Y un poco de lápiz, solo para brillar, un poquito de rubor en polvo, y por fin mi ramo de boda. Hola niños, hoy es mi día de boda, vamos a empezarlo con un buen desayuno, para una energía grandísima, después como siempre me arreglo la cama. Esa es la costurera, ella va a tomar medidas para ajustar mi vestido de novia. Después de mi ducha matutina, me voy al salón de belleza, para mi rutina de bodas. La estetista comienza lavando mi cabello. Luego, continúa con la pedicura, ella empapa mis pies, para hacerlos realmente suaves. Luego, me aplica la mascarilla facial, para hacer mi piel musca super brillante. La, 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 la. Después de eso, continúa con la pedicura. Me frota, me frota los pies, para quitarme la piel vieja. Y luego, me aplica un glamoroso esmalte de uñas, con purpurina dorada. Por supuesto, ella también necesita hacerme la manicura. Ella primero lima las uñas, que aplica el mismo esmalte de uñas, con purpurina dorada. Finalmente, ella cuida a mi cabello. Cada novia debe tener un peinado increíble. Y es parte de su rutina de bodas. Antes de esta semana. Peña, debería haber llevado a cantar los hijos de la 좀 presencia de la belleza. Le palette lo sonrisa que va a perder con un peritura. Para hacer que fuera giro sangre, yo cre마 el ropa y servan. Bend малень paar Mientras mi cabello se riza, ella trabaja en mi maquillaje. ¿Algún vez has visto a una novia sin maquillaje? Por supuesto, eso pensé también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vuelta para terminar el cabello, el velo es la parte más importante del estilismo. Mientras tanto, mi costurera fue arreglar mi vestido de novia. ¡Gracias! ¡Está lista! ¡Venga! Déjame vestirte. ¡Venga! 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 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Tres, catorce, quince, dieciséis. Tenemos dieciséis perchas de ropa. Una maleta azul. Un parágrafo amarillo. Un parágrafo amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Ah, sí! Por supuesto. Espérate. ¿Esto es un radio? ¡Busquemos buena música para bailar! ¡Uy, qué maravilla! ¡Esta canción me encanta! ¡Está muy ruidoso! Estoy hablando por el teléfono. Perdona, entonces, ¿dónde fuimos? ¿Qué él ha dicho? ¿Verdad? No, debe de ser una broma. Me gusta leer libros y este es tan interesante. ¡Mmm! Parece muy delicioso. Tomaré uno también. Es una fiesta muy mona. ¡Salud, amigo! No, no, no. Oh, good morning, guys. Uh-oh. Oye, ¿quién mezcla está por aquí? De verdad, tengo que organizar mi casa. Primero, pongo la ropa en su lugar. Después, los zapatos. Después, arreglo mi cama. ¡Vamos! 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 Los libros también. Y ahorita, a organizar la cocina. Pondré los platos sucios en el lavavajillas. ¡Excelente! Pongamos flores frescos en la mesa. Uh-huh. Oh. Oh. Oye, niños, ¿estoy lista? Todo está organizado y limpio de nuevo. Miren a mi casita. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!